Señor Jesús, tenedad en tus ojos, papito lindo, tenedad en tu corazón. Señor Jesús, tenedad en tus ojos, papito lindo, tenedad en tu corazón. Santa la tierra, santa mi Perú, santa mi tierra, santa mi Perú. Dolor y llanto hay en esta tierra, enfermedad, tanto sufrimiento. Dolor y llanto hay en esta tierra, enfermedad, tanto sufrimiento. Duele mi alma, santa mi tierra, duele mi alma, santa mi tierra. Dolor y llanto hay en esta tierra, enfermedad, tanto sufrimiento. Señor Jesús, tenedad en nosotros, papito lindo, tenedad en tu corazón. Señor Jesús, tenedad en tu corazón, papito lindo, tenedad en tu corazón. Benditocomo el corazón. Mi alma, santa mi corazón. Licenciado mi alma, santa mi alma, santa mi corazón. SANA la tierra, santa mi Perú. SANA la tierra, santa mi Perú. Dolor y llanto hay en esta tierra Enfermedad, tanto sufrimiento Dolor y llanto hay en esta tierra Enfermedad, tanto sufrimiento Duele mi alma, sana mi tierra Duele mi alma, sana mi tierra Señor Jesús Ten piedad en los ojos Papito lindo, ten misericordia Sana la tierra, sana mi Perú Sana mi tierra, sana mi Perú Dolor y llanto hay en esta tierra Enfermedad, tanto sufrimiento Duele mi alma, sana mi tierra Duele mi alma, sana mi tierra Dulor y llanto hay en esta tierra Dulor y llanto hay en esta tierra Duele mi alma, sana mi tierra Duele mi alma, sana mi tierra Dulor y llanto hay en esta tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.